¡Suscríbete al canal! Yo soy fan de la personalización, cada 2x3 estoy cambiando de reloj, que por cierto el reloj si me lo preguntáis es este, Cloud Widget y hace poco subí un vídeo también del widget de los recordatorios que es Stuf y yo por ejemplo soy fan de Nova Launcher y de cambiar los iconos como os dije el otro día para poder cambiarlo con los packs de iconos y como soy super fan del tema de la personalización Yo voy a instalar una aplicación que se llama Cornerly Fly que sirve para poner las esquinas redondeadas a la pantalla, no sé si se apreciará mucho, ahora haré un pequeño zoom para que lo veáis pero si no, os voy a acercar el teléfono así para que lo veáis Y vais a ver que a medida que cambio este rango las esquinas de aquí arriba van cambiando, ¿vale? esta que está aquí, mirad como por ejemplo no tenemos y pasamos a tener muchas esquinas Lo voy a poner de otro color para que sea más intuitivo y más fácil de ver, esas esquinas, esos piquitos rojos que tenemos en los lados, ¿vale? directamente podemos aumentarlos o quitarlos En este caso para que el efecto sea mejor hay que tenerlo de color negro que es dejando todas las opciones de color cero Bien, es una tontería pero que, lo voy a poner así, la verdad que así está mejor Es una tontería pero que le da otro toque visual al teléfono, incluso parece, no os voy a decir que es igual Pero a las pantallas de 18 novenos, esta que suelen tener ahora los Xiaomi, el Mi Max, el Mi Mix, etc Incluso el Redmi Note 5, que le hace un efecto bastante curioso, así que bueno, me ha parecido interesante traerlo Ya que no consume absolutamente nada, la aplicación siendo usuario, no, no hace falta ni que sea usuario rus Sino que directamente lo hace por encima, lo único que hay es darle permisos de accesibilidad y listo Y la verdad que le da un toque curioso, vais a ver como, mirad, ahora cuando baje la cortinilla Así es como está por defecto con las esquinas puntiagudas y si lo subo están redondeadas, ¿vale? Una tontería pero que seguro que a más de uno pues no lo sabía que a lo mejor le gusta y se lo instala Así que nada chicos, ya os digo, en la caja de descripción vais a tener la aplicación Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima